hola amigas y amigos de m de aquí urumi en este vídeo tutorial voy a enseñarles a hacer así la fal de la serie good o menos buenos momentos en español si no han visto la serie la recomiendo porque es muy muy linda este personaje que es el ángel lo vamos a realizar con hilo fino y vamos a necesitar y lo fino color beige blanco manteca para el saquito marrón claro marrón oscuro y celeste para hacer la parte de la camisa también vamos a necesitar ojitos número 8 y hilo grueso para bordar los ojitos recuerden que muy pronto también subiré raulín que es de la misma serie es el demonio así que si aún no te has suscripto te invito a que te suscribas para estar al tanto de estos nuevos tutoriales vamos a comenzar a hacer así la fel muy bonito recuerden que en este tutorial yo únicamente voy a explicar el cuerpito el pelo la cabecita ya la tengo hecha porque aquí en mi canal vas a encontrar el tutorial para hacer las cabecitas de mis amigos grumis que siempre la misma no cambian entonces para acortar el tiempo no lo explico en este tutorial pero lo vas a encontrar aquí en mi canal te muestro como hice los ojitos así que vamos a comenzar a hacer a este pequeño ángel así la fel vamos a comenzar por el cuerpo vamos a comenzar con marrón oscuro la aguja que utilizo es la número 2 pero siempre digo que utilices la que tú te sientas cómoda con el hilo que estás trabajando la primera vuelta en un anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos cerramos el anillo mágico y cerramos la primera vuelta el hilo que nos quedó del anillo mágico lo vamos a cortar para que después no nos moleste o se nos enriede en el resto del tejido la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos y nos van a quedar en total 12 puntos la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento seis veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos en la cuarta vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos por la hebra de atrás en la vuelta número 5 vamos a hacer 5 puntos bajos 4 disminuciones 5 puntos bajos no tienen que quedar en total 14 puntos en la vuelta número 6 vamos a hacer 5 puntos bajos 2 disminuciones 5 puntos bajos nos tienen que quedar en total 12 puntos que está en total 15 puntos bajos terminamos la vuelta cerramos cortamos el hilo marrón y el sobrante lo metemos hacia adentro en la vuelta número 6 en la vuelta número 7 vamos a unir en el primer punto de la vuelta anterior unimos con un punto deslizado y hacemos 12 puntos deslizados por la hebra de atrás unimos con el primer punto deslizado el estilito lo empujamos hacia adentro para que no se nos enrede en el tejido en la vuelta número 8 vamos a hacer 12 puntos bajos por la hebra de atrás de la vuelta número 9 a la vuelta número 12 vamos a hacer 12 puntos bajos terminamos la vuelta número 2 de estas piernitas vamos a hacer 2 y ya tengo la otra antes de comenzar la vuelta número 13 vamos a unir ambas piernas de la siguiente manera vamos a hacer 3 puntos deslizados sobre esta segunda piernita hacemos una cadena y unimos vamos a hacer 3 puntos bajos en la mitad de la primera piernita siempre controlando que nos queden las dos hacia adelante los visitos con un punto desliza subimos con una cadena y en la vuelta número 13 vamos a hacer 12 puntos bajos de la primera pierna en la cadena que nos quedó en el medio vamos a hacer 3 puntos bajos en la misma cadena 12 puntos bajos de la segunda pierna cuando llegamos a la cadena del medio hacemos 3 puntos bajos en la cadena o sea que la cadena del medio de ambas piernas tenemos que hacer 3 puntos bajos de un lado y 3 puntos bajos del otro en esta vuelta nos tienen que quedar en total 30 puntos bajos de la vuelta número 14 a la vuelta número 17 vamos a hacer 30 puntos bajos terminamos la vuelta número 17 cerramos y cortamos el vamos a continuar con la vuelta número 18 en el primer punto de la vuelta número 18 en el primer punto de la vuelta anterior vamos a unir con un punto deslizado el color celeste y hacemos 30 puntos bajos la vuelta número 19 vamos a hacer 3 puntos bajos una disminución nos van a quedar en total 24 puntos bajos de la vuelta número 20 a la vuelta número 21 vamos a hacer 24 puntos bajos en la vuelta número 22 vamos a hacer 2 puntos bajos una disminución 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos de la vuelta número 23 a la vuelta número 25 vamos a hacer 18 puntos bajos terminamos la vuelta número 25 cerramos y dejamos hilo para coser a la cabeza así nos queda terminado el cuerpito ahora vamos a pasar a hacer el chalequito vamos a separar el cuerpito un rato el chaleco lo vamos a hacer con marrón claro y vamos a iniciar con una cadena de 19 puntos ahora ya tenemos hecha la cadena vamos a trabajar en hileras la primera hilera a partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer 18 puntos bajos al terminar cada hilera vamos a hacer una cadena para subir y terminamos el último punto hacemos una cadena para subir y comenzar la segunda hilera la segunda hilera vamos a hacer un aumento 16 puntos bajos un aumento nos van a quedar en total 20 puntos 22 puntos bajos un aumento los aumentos son todos en punto bajo nos van a quedar en total 22 puntos bajos un aumento 22 puntos bajos un aumento y un aumento en punto bajo y un aumento en punto bajo nos van a quedar en total 24 puntos 22 puntos bajos un aumento en punto bajo 22 puntos bajos un aumento en punto bajo 22 puntos bajos un aumento en punto bajo nos van a quedar en total 26 puntos bajos 22 puntos bajos un aumento en punto bajo 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 en la vuelta número 7 vamos a trabajar alrededor hacemos un aumento 4 puntos bajos aumento 5 puntos bajos un aumento en lo que sería la última cadena 16 puntos bajos un aumento 5 puntos bajos y un aumento terminamos y dejamos hilo para después coser nuestro chaleco al cuerpo tiene que quedar de esta manera el hilito que nos quedó de la cadena inicial escondemos en el tejido y cortamos el excedente vamos a pasar al bracito para hacer el bracito vamos a comenzar con el color beige la primera vuelta vamos a hacer en un anillo mágico cuatro puntos bajos cerramos el anillo y cerramos la vuelta el hilo excedente del anillo mágico lo cortamos la segunda vuelta vamos a hacer cuatro aumentos nos van a quedar en total ocho puntos bajos la tercera vuelta vamos a hacer ocho puntos bajos terminamos la tercera vuelta cerramos y cortamos el hilo el hilo excedente del hilo excedente del hilo excedente del hilo excedente del hilo excedente la tercera vuelta vamos a unir en el primer punto de la tercera vuelta con un punto deslizado el color manteca o crema y vamos a hacer ocho puntos bajos de la vuelta número 5 a la vuelta número 9 vamos a hacer ocho puntos bajos terminamos la vuelta número 9 vamos a rellenar nuestro bracito en la vuelta número 10 doblamos por la mitad y unimos con cuatro puntos bajos cerramos y dejamos hilo para coser al cuerpo de estos bracitos vamos a hacer dos vamos a continuar con el tapas vamos a comenzar con el hilo color manteca o crema con haciendo 25 cadenas terminamos las 25 cadenas y vamos y vamos a trabajar en hileras la primera hilera a partir de la segunda cadena desde la aguja hacemos 24 puntos bajos al terminar cada hilera hacemos una cadena para subir la segunda hilera vamos a hacer un punto bajo un aumento 20 puntos bajos un aumento un punto bajo nos van a quedar en total 26 puntos de la hilera 3 a la hilera 5 vamos a hacer 26 puntos bajos de la hilera 3 a la hilera 5 vamos a hacer 26 puntos bajos en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo un aumento 22 puntos bajos un aumento un punto bajo nos van a quedar en total 28 puntos bajos en la vuelta número 10 vamos a hacer un punto bajo un aumento 24 puntos bajos un aumento un punto bajo nos tienen que quedar en total 30 puntos bajos de la vuelta número 11 a la vuelta número 15 vamos a hacer 30 puntos bajos terminamos la vuelta número 15 nos va a quedar de esta manera ahora vamos a trabajar en la vuelta número 16 6 por este costado por este costado la parte de arriba de la cadena y por este otro costado terminamos el tejido de esta manera giramos y vamos a trabajar de este costado en este primer punto vamos a hacer un aumento en este primer punto vamos a hacer un aumento 5 puntos bajos un medio punto alto 2 puntos bajos 2 puntos bajos acá vamos a hacer una cadena y 2 puntos deslizados 2 sobre este último punto alto hacemos 2 puntos deslizados sobre el tejido hacemos 2 puntos deslizados sobre el tejido para que se forme esta puntita seguimos seguimos hacemos 3 cadenas 2 puntos altos 2 puntos 2 puntos altos 2 puntos altos y y lo que sería la primera cadena de la cadena gase vamos a hacer 3 medios puntos altos en el mismo punto ahora hacemos hacemos medio puntos altos sobre la cadena ya y y y y y y cadena hacemos tres medios puntos altos juntos en el mismo punto giramos y vamos a trabajar sobre el otro costo hacemos dos medios puntos altos dos puntos altos dos puntos deslizados sobre el punto alto dos puntos deslizados sobre el costado subimos tres cadenas hacemos dos puntos altos un medio punto alto cinco puntos bajos y un aumento y unimos con el primer punto bajo de la última vuelta cerramos nos tiene que quedar este hilo sobrante lo vamos a esconder en el tejido así nos queda para hacer el tapadito vamos a hacer ahora el muñito vamos a hacer el mundo con marrón en un anillo mágico hacemos dos cadenas dos medios puntos altos altos en el anillo mágico dos cadenas un punto deslizado en el anillo mágico dos cadenas dos medios puntos altos tres cadenas dos cadenas dos cadenas dos cadenas dos cadenas un punto deslizado en el anillo más cerramos y dejamos hilo cerramos el anillo mágico con esta hebra más larga que dejamos vamos a marcar el momento pasando por el medio hacemos un nudo con el hilo del anillo mágico y cortamos el sobrado tenemos el muñeco vamos a pasar a hacer el pelo con blanco la primera vuelta vamos a hacer en un anillo mágico seis puntos bajos cerramos el anillo y cerramos la vuelta la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos nos van a quedar en total 12 puntos la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo un aumento seis veces nos van a quedar en total 18 puntos 2 puntos bajos un aumento cinco veces terminamos con un punto bajo nos van a quedar en total 24 puntos bajos la quinta vuelta vamos a hacer tres puntos bajos un aumento seis veces nos van a quedar en total 30 puntos bajos 4 puntos bajos un aumento 4 puntos bajos un aumento 5 veces terminamos con dos puntos bajos nos van a quedar en total 36 puntos bajos nos van a quedar en total 36 puntos bajos en la vuelta número 7 vamos a hacer cinco puntos bajos un aumento seis veces nos van a quedar en total 42 puntos bajos de la vuelta número 8 a la vuelta número 15 de la vuelta número 8 a la vuelta número 15 vamos a hacer 42 puntos bajos terminamos la vuelta número 15 y nos tiene que quedar de esta manera la vuelta número 16 vamos a hacer los mechones esto es de aquí arriba vamos a comenzar entonces la vuelta número 16 haciendo 10 cadenas a partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer 9 medio puntos altos hacemos un punto deslizado en el siguiente esto lo vamos a repetir ocho veces más terminamos el mechón número 9 y cerramos y dejamos hilo para coser a la cabeza vamos a armar a nuestro asilo fiel vamos a armar hacia el yo ya tengo el cuerpito relleno vamos a coser a la cabeza cuidando que quedé mirando hacia adelante vamos a coser el chaleco terminamos de coser el cuerpito a la cabeza vamos a coser el chaleco y vamos a unir el tapadito a la cabeza y vamos a coser los bracitos y sostenemos el tapadito y en este caso dejé en un solo bracito de hilo para coser en este no lo dejé entonces después que cosemos el primer bracito pasamos hacia atrás hacemos aquí una puntada y pasamos al otro bracito terminamos de coser y cortamos el hilo ahora vamos a coser el pelo y y vamos a pegar el moñito ponemos un poco de pigmento utilizo silicona líquida que me resulta muy útil para realizar mis amigurumis así que ha terminado nuestro asirafil por último si quieres realizarles las alitas yo las realicé en pañolensi le puse estos en lambrecitos si tú no los quieres pegar los calzas ahí y ya tienes las alitas de asirafil recuerda si es la primera vez que entraste a mi canal de suscribirte para estar al tanto de todos mis amigurumis y de mis personajes si te gustó este tutorial darle like compartir y no olvidar suscribirse recuerda que aquí en mi canal también muy pronto va a estar crowd para que puedas realizar los dos suscríbanos suscríbete las